...con postura. ¿Se escucha, cierto? Sí. Quiero decirle al senador Navarro que no mienta, que él jamás habló conmigo y que me gustaría que tuviese los pantalones para llamarme para que debatamos respecto a lo que ocurre en Venezuela, que en materia de derechos humanos no se puede tener de doble estándar. Así que lo invito a que me llame por teléfono y podamos conversar de manera madura respecto a lo que está ocurriendo y por qué él defiende tan ferramente un gobierno que para mí es una dictadura. Bien, ahí teníamos entonces el momento de los dos, Felipe Asiento.